Arte Cultura y hasta aquí Dalia Val. Dalia. Muy buenos días. Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos. Este es el título que llega a las librerías en los versos nunca vistos de Pablo Neruda. El público, el libro publicado por la editorial Seix Barral, reúne 21 poemas inéditos descubiertos recientemente en la biblioteca y el archivo de la Fundación Pablo Neruda. Este hallazgo ha sido considerado uno de los más importantes de los últimos años. La primera edición del Festival Internacional de Cine Mérida y Yucatán se realizará del 17 al 24 de enero en la capital yucateca. Se exhibirán cerca de 100 películas de los géneros de ficción documental, entre ellas 20 cortos nacionales e internacionales, 7 óperas primas y ciclos de cine. Entre las galas principales del evento está la premier largometraje Xibalba de Carlos Calderón. Y él decidió que este festival sea quien haga esta gala y presente por primera vez esta película que además se filmó en gran parte en nuestro estado. En la música, por primera vez en su historia, el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos Sonora premiará a una intérprete de música popular. En su edición número 31, el reconocido foro para el canto operístico distinguirá los 30 años de la trayectoria de la cantante Eugenia León. El hecho de que esta ocasión haya un reconocimiento a una cantante popular me honra profundamente. En que tendríamos que abrir el espectro. Si es verdad, tenemos unas voces fantásticas y por eso hay años y años de estar premiando a sopranos, a tenores, a barítonos, a mexos. Y entonces dijimos una voz representativa, una voz representativa de ese canto popular. Ahí lo tienen en este pueblo mágico de Álamos, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, contará con la presencia de más de 400 artistas provenientes de 12 países del 23 al 31 de enero. Y para los que todavía no han podido ir al Museo Rufino Tamayo a ver la muestra Obsesión Infinita Yayoi Fusama, bueno, pues les tengo una buena noticia. El museo prepara un maratón de 36 horas de acceso continuo para este fin de semana. El recinto abrirá sus puertas a las 9 horas del sábado 17 de enero y cerrará hasta las 21 horas del domingo 18, último día de la exhibición. La exposición de la artista japonesa ha rebasado las 300 mil visitas en menos de cuatro meses y se espera que los días restantes unas 10 mil personas acudan a apreciar la colección. Oye, Dalia, y que hay gente que desde la madrugada ya está ahí haciendo fila para poder entrar. Esperando tomar un boletito. Así que, bueno, impresionante la recepción que ha tenido esta exposición. Fíjate que yo creo que ha ayudado mucho que la gente sube las mismas fotos en las redes sociales, entonces la gente se da cuenta que sus amigos van a la exposición. Yo creo que eso ha sido fundamental para el éxito de esta exposición. Sin duda las redes sociales han contribuido a que se genere una gran expectativa de ver esta exposición. Y sumergirse en la vida del artista japonesa en todos los ámbitos. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Dalia, por tu información. Y sumergirse en la vida del artista japonesa 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 en